Muy buenas a todos En el vídeo de hoy vamos a terminar lo que es la la modificación que le hice a esta moto y la modificación consiste en anular la bomba de engrase para hacer lo que es la mezcla en el depósito directamente entonces lo que pasó fue que el tutorial lo grabé toda una tarde cogí y lo grabé entero y se me hizo muy largo entonces lo repartí en varios vídeos así que nada, os dejo ya con la continuación del anterior vídeo y nada, ya vais a ver ahora como lo monté y todo el rollo bueno, pues como veis tengo la tapa ya tengo la tapa del embrague sin el piñón que mueve la bomba lo veis, lo acabo de anular simplemente va con unos va con unos clips lleva un clip por la parte de afuera y otro clip por la parte de dentro, lo veis ahí y esto es lo que va enganchado va en pleno contacto con el con el cigüeñal, vamos, esto gira según la moto pilla revoluciones, esto va girando o a cierta una velocidad, a más o a menos velocidad vamos así que esto es lo que está generando una tensión si lo dejamos puesto yo creo, no sé, no es el mecánico pero yo creo que si esto lo dejamos puesto lo veis, si este es el cigüeñal este es el eje del cigüeñal y esto está haciendo contacto ahí está haciendo contacto en este, da igual lo veis, va ahí esto está frenando la moto se queda ahí como frenando algo de fuerza siempre hace ahí una rueda más entonces esto le quita prestaciones inútilmente si anulamos la bomba, pues esto hay que sacárselo ya sé que esto no frena mucho no es mucho lo que frena pero algo siempre hace entonces esto es inútil que esté ahí así que esto, fuera a la basura no, lo guardo todo bien guardadito para el día que quiera montarlo esto lo guardo con la veis, tengo la bomba aquí y esto es lo que veis que esta especie de U que tiene ahí va enganchada ahí esto engancha ahí así así tal cual lo veis ahí y según gira esto y según gira esto pues mueve la bomba así que esto todo lo guardo todo y el día que quiera montarlo solo tengo que hacer lo mismo antes incliné la moto hacia acá hacia este lado y vacío un poco más de agua salió más agua del circuito y tal pero ya os digo que estaba completamente negra otro problema que me surgió es que la junta se me rompió se me rompió aquí en este punto se me partió por ahí no sé si es más arriba o más abajo pero bueno, se me partió creo que aquí no, aquí no sé, os lo enseño ahora se me rompió así que esto lo suyo sería tener una pasta de juntas para darle un poco con el dedo una pasadita y ya está pero yo no la tengo ni se puede comprar porque está todo cerrado internet ahora funciona en algunas tiendas otras no es un lío así que a ver lo que puedo hacer y nada, el resto estuve mirando al apretar el embrague al apretar el embrague ya veis que separan los discos pero algunos de ellos estaban como pegados estaban un poquito pegados no sé si será normal o no es el primer embrague que desmonto que desmonto que miro así ahora para desmontarlo habría que quitar los muelles y empezar a quitar un embrague una chapita que lleva separando y así todo separando los discos quiero decir pero bueno yo ahí no le voy a tocar de momento la moto anda bien anda bien pero no me pasa de 80 así que voy voy a enseñaros ahora y antes de que se me olvide voy a saludar un que casi se me pasa voy a saludar a un a un suscriptor que ya llevo un tiempo suscrito al canal y me pidió que lo saludara así que pues ahí va un saludo para él y el suscriptor se llama Joseba Jartangas así que tengo la chuletita por aquí con el nombre si no se me olvida Joseba Jartangas un saludo desde aquí y espero que te gusten estos vídeos que estoy subiendo ahora ahora estoy hablando de esta moto pero luego subiré vídeos con la Derby Variant y así y nada un saludo y que todo vaya bien y poco más vamos a seguir con el con el tutorial vamos como os comentaba la junta incluso me encontré cuando la quité en la parte de abajo me encontré como una especie de silicona seguramente seguramente por la parte de abajo también pierda algo y se me rompió aquí no se me rompió más abajo veis yo antes en el bloque de motor os dije aquí pero ya veis se me rompió por ahí y lo suyo sería poner una junta nueva o hacer o hacer hacer la junta con pasta o tal pero yo no no tengo lo que sí tengo es un pliego de papel de juntas pero es muy fino compré ahí atrás me compré un montón de ellos que me venían de diferentes espesores este es algo fino y no sé si me servirá lo que voy a hacer es calcaré la junta aquí encima y le pondré una junta nueva eso ya no lo voy a enseñar simplemente la voy a poner aquí encima la pondré encima o si no encima del sí yo creo que va a ser mejor que la haga directamente porque aquí es un poco bueno ya miraré como la hago lo más probable es que la ponga aquí la presente aquí encima así y y la marque toda ahí se puede untar un poquito el borrillo con aceite todo y luego se queda plasmado aquí a poner encima el negativo vamos pero bueno y nada lo que voy a hacer ahora es hacer la junta para poder cerrar el para poder cerrar el motor el embrague la tapa ya no está y yo lo que me hice os lo enseño ahora ya me la hice ayer cogí un me cogí una chapita de 1,5 milímetros la albanizada que tenía por ahí ya veis a ver si os lo puedo enseñar no es muy esto es solo para tapar este agujero nada más no me llevó ni 5 minutos hacer esto la corté la marqué con una me hice una plantilla veis con un papel yo lo puse aquí encima y con el dedo lo marqué y luego lo recorté tenía el dedo bien bien sucio que es como me gusta a mí tenía el dedo bien sucio y me dejó esta marca la veis que está como negro me dejó esa marca lo recorté y lo trasplante a un lo trasplante o lo traspasé a una chapa de un trasplante no un trasplante es otra cosa lo lo transporté a una chapa de metal y ahí marqué y corté y furé veis es una chapita y esto ahí la posición es esa lo que pasa yo luego lo pinté le di un spray gris que tengo ahí de llantas para que sea más o menos esto lo tengo que limpiar luego también un poco y me hice una juntita de del mismo material de material de juntas o sea eso va ahí lleva la la tapita encima y los tornillos también me busqué unos tornillos nuevos que tenía por ahí los pinté y eso va ahí uno ahí y el otro pues en el otro lado bueno pues como veis tengo la acabo de terminar la junta la verdad es que la junta de papel no tampoco es tan trabajoso hacerlas y quedan quedan bastante bien también le puse los tornillitos en cada orificio para ir manteniendo la posición o sea yo hacía un orificio y luego ponía el tornillo ya se hace un orificio se marca yo lo marco con eso los orificios una vez está marcado y para hacerla lo que hice fue impregnar aceite todo el contorno con el dedo o el dedito sin el guante y sin nada se le da el aceite a todo el contorno de la tapa se presenta el pliego encima y ya queda marcado luego simplemente recortar con unas tijeras con unas tijeras normales se recorta todo y ya os queda la forma de la junta para piezas más pequeñitas yo prefiero simplemente martillar o sea con algo así como esto se martilla y queda ya recortada prácticamente pero al ser una pieza más grande es mejor hacerlo así se le echa aceite y luego se presenta el pliego y ya está luego solo recortar es muy fácil y nada luego para hacer los orificios se pone en el sitio de la junta y se le da en el mismo orificio todo por el contorno se le da unos golpecitos así y ya queda marcado ya se recorta se le pone el tornillo para que no se mueva y pasamos al siguiente y así todo veis que tiene el tornillo puesto solo para presentar ahora esto yo veis lo quito son los propios tornillos de la tapa yo se los quito veis ya está hecha es un poco fina yo desconfío de que no va a funcionar porque es es muy finita y la que tenía puesta es como de un milímetro o así es un poquito más gruesa veis yo desconfío que no me va a valer pero bueno si no me vale simplemente es vaciar el aceite otra vez y nada pedir un poco de pasta de juntas y andando es lo más práctico pero bueno yo como ahora con el coronavirus está todo fastidiado pues no no se puede pedir nada la verdad veis la voy a presentar en el motor y nada cerraremos esto y iba a ponerme a limpiar pero va no limpio nada luego cuando esté montado ya ya le daré una limpieza general al motor y todo total la porquería por afuera a mi no me preocupa lo que me preocupa es lo de dentro que esté en buen estado cuando se compra un coche se mira muy bonito por fuera a lo mejor vais a comprar el coche y lo miráis impecable pero luego por dentro está todo reventado y y es una putada bueno y ni y ni y ni que decir tiene ya que que yo las juntas las monto siempre siempre no las juntas estas no se no se humedecen con agua ni nada de eso hay que echarle un producto que mantenga la la junta hidratada así que yo uso grasa de litio para las juntas se coge con los dedos así sin guantes porque esto hay que hacerlo sin guantes con guantes no no se puede trabajar bien para algunas cosas sí pero para otras es mejor usar las manos al descubierto si a uno no le gusta mancharse las manos de grasa cuando hace algo de mecánica que no lo haga ya porque la mecánica conlleva eso ¿veis? y se da se engrasa así las juntas lo que pasa es que esta es muy finita y no se yo si no se yo si si me si me sellará bien lo que es la tapa esa del embrague se engrasa sin miedo ¿veis? un poco más así y la propia grasa va a hacer que la junta esté mucho más hidratada que con agua con ninguna otra cosa y va a mantener la junta mucho más más tiempo vamos va a durar muchísimo más y por encima va a sellar bien va a sellar mucho mejor y así le vamos dando todo a ver si no se me rompe porque es tan finita es no sé yo creo que es demasiado fina para esto y nada ahora la presentamos a ver si soy capaz con una mano no creo pero bueno no creo que sea capaz ¿veis? que ya se queda pegada solo con echarle la grasa ya ya casi se mantiene la posición bueno pues la la junta ya la tengo más o menos presentada así que ahora nada lo que lo que voy a hacer es poner la tapa cerrar todo esto otra vez a ver si no se me si no se cae todo que no debería la presentamos con cuidado y ya está perfecto perfecto y nada tornillos vamos a presentar todos los tornillos a ver si aguanta la a ver si aguanta la no este no es de aquí pero bueno no este es del otro lado a ver si la junta me aguanta pero yo la veo muy finita en caso de que no aguante pues pingará de hecho ahora empezará a perder por la parte de abajo aquí no creo que estéis viendo mucho ya porque se me está haciendo de noche el de aquí era más largo si no me equivoco que viene siendo este perfecto y estos de aquí son más pequeñitos lo que estoy haciendo ahora es poner la la tapa de la de la bomba de agua estaba bien todo no había nada raro así que no no hay más nada que hacer simplemente cerramos y y ya está si la junta no no está bien o es muy finita y no ha sellado puede llegar a comunicar el agua con el con el con el cárter vamos con la caja de cambios y entonces lo que va a pasar es que el agua del del radiador del circuito de agua se nos mezcla con el aceite y nos pueden aparecer aquí las los vaos del agua y tal entonces también puede ser porque la bomba de agua tiene un retén por lo que miré la desmonté también y hay un retén dentro y si ese retén está malo se filtra por ahí el agua y se nos mezcla también pero bueno a mí en este caso estaba bien todo yo no no cuando quité el aceite simplemente ya visteis que estaba en el vídeo anterior estaba negro vamos y el chaval me dijo que el aceite era rojo cuando lo cuando cuando se lo puso así que no no me gusta nada eso si era rojo y se puso yo di una vuelta con ella solo la arranqué a menudo y tal pero solo solo salí con ella una vez así que es un poco raro que de rojo pues el color rojo se pusiera ya rápidamente tan tan oscuro vale pues como veis ya tengo lo que es la tapa montada la tapa de la bomba de agua montada también y y antes de que se me haga más de noche que no se mire nada aquí pues vamos a ir bueno esto lo tengo que apretar lo apretaré luego ya vamos a ir terminando y para para terminar el la reforma esta la modificación que hice aquí pues presentamos la junta echamos un poquito de grasa primero y y presentamos la junta de la tapita que que fabriqué vamos se presenta aquí no sé si se quedará pegado supongo que no si se quedó le ponemos la tapa pero con una mano solo no voy a poder pues si se queda pegado y le le ponemos los tornillos pero con la mano engrasada no soy capaz a ver a ver si con una mano puedo hacerlo así esto lo ponemos en la posición otra vez no sé si estaréis viendo pero es que ya se está haciendo de noche y y esto también así los tornillos entran perfectamente son del son de la métrica que que corresponde así que no no hay problema esto es para que no salga el aceite por ahí porque al funcionar el motor se empieza a mover todo ahí dentro del embrague y y termina por por salir por ahí el aceite los apretamos un poquito sin forzar y ya está veis que chula queda ahora cuando limpie cuando limpie todo esto con un poco de gasolina y bien limpito pues quedará más o menos del mismo color y tan pronto se empieza a ensuciar un poco pues ya y nada ahora lo que voy a hacer es echar aceite pero yo rebuscando por ahí el aceite que lleva es este es el que uso es el que uso la Derby Variant también 1040 1540 vale para la Derby Variant pero pero para esta para esta moto le voy a echar este en dos tiempos y cuatro tiempos con con caja de cambio separada es este y curiosamente tenía 750 mililitros está ahí a esa altura 750 y en el motor aquí pone 750 centímetros cúbicos o sea que la cantidad es exacta pero no se lo voy a echar aún lo que voy a hacer es el mismo aceite que le quité así sucio sucio este aceite tiene tiene un uso solo no se como está tan negro yo lo que creo es que el embrague ya está no es normal que se ponga tan negro así que para ver si si me pierde si la junta funciona o no le voy a echar un poco de aceite solo de este luego se lo quitaré otra vez le echamos un poco de aceite o todo el aceite da igual luego se lo quitaré y lo dejaré estar con el aceite ese dentro toda la noche porque es una tontería echarle aceite nuevo y que luego y que luego empiece a chorrear por abajo tener que andar aquí a rellenar esto a traspasarlo para aquí entonces el aceite que no voy a usar ya lo voy a aprovechar para hacer la prueba porque la única duda que tengo es es la junta la junta es muy finita yo la miro muy finita entonces le echamos todo el aceite se lo voy a echar todo todo para dentro ahí ya estaba adentro así que pues para adentro otra vez luego arrancamos y si hay algún resto de suciedad pues ya saldrá al vaciar pues ya saldrá y bueno yo por el momento no no veo pérdidas pero el anterior dueño ya le echó un poco de pasta de juntas por abajo porque haría restos entonces seguro seguro que que pierde un poco esperemos que no y nada ahora es cerrar cerramos el el taponcito le ponemos el taponcito y aquí está el nivel pero ha estado negro porque le acabo echar aceite claro se lo acabo echar negro pues se manchó y nada voy a apretar el tornillo este pero necesito las dos manos lo voy a apretar y os enseño ahora venga bueno pues como veis ya tengo todo ya tengo todo y bueno perdido el aceite no veo tampoco mucho no veo nada está más o menos como veis tengo ya todo montado la tapa queda una vez montada queda así lo veis más o menos es del mismo color que la tapa del embrague de los discos de embrague y todo esto y y nada no hay mucho más que hacerle esperar a ver si pierde en un principio no veo pérdidas la junta es un poquito fina pero no veo ninguna pérdida para apretar los tornillos es en cruz ya sabéis no apretemos todos juntos así en este sentido se aprieta primero este luego nos vamos a este luego nos vamos a este luego a este luego a este luego a este y así luego a este para no doblar para que la tapa no nos coja una forma que asiente toda pareja vamos y nada lo que quitamos de ahí las piezas que os enseño las piezas que anulamos que es el piñón y la bomba la bomba ya la mirasteis en el vídeo anterior es esta que seguro que sí que funciona muy bien y tal pero en una moto de tiempo yo me fío más del sistema mezclando el depósito y también quitamos el piñón esto se queda ahí frenando como visteis va en contacto con el con el cigüeñal y y bueno quiera uno no esto siempre está haciendo una fricción ahí al cigüeñal le cuesta mover esta pieza también y si le cuesta mover esta pieza le cuesta funcionar más rápido entonces será seguro que es insignificante el la fricción que hace eso ahí pero bueno siempre hace algo así que ahí como no hace nada se lo quité también y así se queda ya visteis que le eché el mismo aceite sí sí ya me diréis que está mal claro tengo el bueno aquí vale cuando cuando compruebe que esto está bien que la junta está bien pues lo vaciaré otra vez y le echaré el bueno que lo tengo aquí 750 mililitros además lo veis está en la marquita ahí lo que me toca ahora es quitar el tubito este que va al carburador pero eso seguramente lo haré en otro vídeo desmontaremos el carburador lo limpiaremos miraremos que le pasa al tubo de escape a ver si es que está atascado lo desmontaré también y y nada lo que quiero es averiguar porque la moto al meter quinta no me pasa de 80 voy a 80 meto quinta para ver si la subo a 90 o lo que dé y no y se me viene abajo empieza a bajar 80 le cuesta le empieza a costar se baja se baja entonces bueno pues ahora con esta reforma lo que lo que toca hacer ahora es mezclar en el depósito claro le echamos 5 litros de gasolina por ejemplo y 125 mililitros de aceite tienen si nos olvidamos de eso pues reventamos la moto directamente al depósito y nada ya veis como como queda queda la tapita queda ahí y fuga de aceite no veo por ningún lado a ver cuando arranque el motor a ver lo que hace y nada otra cosa que me olvidé de comentar ayer salí a comprar como estamos en cuarentena por lo del coronavirus pues yo salgo dos veces a la semana a comprar ya os comenté creo en el vídeo anterior así que pues me acerqué a la gasolina a echar gasolina al coche y de paso me compré un un líquido de refrigeración ya veis es el más barato que encontré me decían en casa que valía 4 euros la botella sí, sí me valió casi 9 euros esta botellita ya veis pero bueno de tener un líquido como tenía que no ya mirasteis que salió barro lo que tenía era barro ahí dentro le echaré este vale se lo echaremos y y a ver si si purga el circuito o no esa es otra pero bueno eso seguramente lo miraremos en otro vídeo o o ya lo haré yo esto no tiene nada simplemente es echarlo por aquí por este agujero y rellenar el tanque rellenaré esto hasta la medida que marca de mínimo y máximo lo dejaré en la mitad y como comunica aquí en este tubito no sé si es porque esto siempre está lleno de agua hasta aquí me imagino que sí que será el vaso de expansión aquel entonces es mejor tenerlo lleno yo no tenía ni gota de agua esto esto estaba seco de todo y ya visteis que lo que salió fue ni medio litro de agua saldría pero bueno esa es otra cosa aparte bueno pues esto ya está todo montado le estuve le estuve echando líquido refrigerante pero no ya veis no entró casi nada lo que hay que hacer es apretar este este tubo este manguito que hay aquí y y esperar que eche todas las burbujas para afuera pero bueno yo le eché un poco ya y lo que quiero hacer ahora es arrancar la moto para que para que veáis porque yo la arranqué hace un momento y la verdad es que se nota al quitar ya os digo que al quitarle eso se nota la moto parece que anda mucho más suelta yo le noté un cambio le noté un cambio y bastante además y y bueno claro está ahora lo que hice fue echarle gasolina tengo un tanque de 10 litros lo tenía a 5 litros y le eché para adentro un tubito de estos de Motul veis yo uso este aceite en 5 litros uno uno de estos pero se puede echar 4 litros y medio para que vaya la moto un poquito más engrasada y tal pero bueno yo las bujías de las motos las compruebo a menudo y 5 litros de gasolina y un tubo de estos y os sale la bujía color café que es una gozada y no hay ningún problema ahí estaría en la reserva ya la moto y no sé dónde pone esta cámara para enseñaros ahora pero bueno la pondré porque no tiene batería la moto no tiene batería a ver si puedo hacerlo voy a apagar el teléfono el teléfono la luz que estoy con eso la moto no tiene batería la batería se la compré hace le compré la batería hace hace nada no tiene ni uso casi tan siquiera y ya no carga la batería hay que comprar cuando compres una batería por una moto compres una batería de calidad porque si no no os dura nada no me arranca lo doy así no arranca veis ni fuerza tiene y la carguera antes de ayer tengo que tirarla a la basura así que para arrancar es primera yo la arranco en primera le pongo le meto la primera pero claro con una mano solo a ver si puedo poner la cámara ahí y la arranco así se cayó la cámara pero ya veis que la conseguí arrancar y ahora quito la marcha claro si no no ahí está yo noté mucha diferencia en el acelerador escuchad les noté una diferencia pero abismal antes no subía tan bien de vueltas como ahora ahora mejoró mucho pero mucho me gusta me gusta lo que hice ahí me gusta lo que pasa que al acelerar el acelerador no devuelve antes se volvía tengo que engrasar los cables o mirar si puedo anular el que dejé de la bomba colgando que bifurcan una ahí así mucho mucho mejor así se mira mejor ya veis que ahora no tiene la bomba el aceite está la mezcla hecha el depósito lo que tengo es que terminar de rellenar el circuito bueno vale no quiero darle más caña ahí en frío si no voy a reventarlo se nota se nota una mejoría pero muy considerable al anular el piñón que va ahí dentro la moto ahora sube mucho más fácilmente va mucho más alegre muchísimo más yo le noté un cambio muy grande ya os lo advierto si queréis hacerlo es muy es muy bueno eso ahora tiene la mezcla ahí el aceite va ahí ya y nunca le va a faltar aceite nunca nunca tiene que romperse el tubo de la gasolina que comunica el depósito con el carburador para 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 que se quede sin aceite y sin gasolina claro y lo que tuve que hacer así momentáneamente es tapar el tubito con una cinta porque me aspiraba aire por ahí como me dijo un suscriptor también que le aspiraba aire pues a mí también me pasa igual al aspirar aire por ahí la moto se apaga se revoluciona y luego termina por apagarse así que esto está provisional tengo que revisar ese carburador eso lo haré en próximos vídeos y miraré lo del escape a ver si está taponado pero vaya diferencia me gustó me gustó mucho y ya veis no hay mucho más que enseñar espero que os haya gustado el vídeo de hoy y ya sabéis cuando nos vemos en el próximo vídeo venga chao